Fue personal de esta subcomisaría quienes a eso de la medianoche de hoy detuvieron a este hombre identificado con las iniciales PMG, quien fue denunciado por su pareja por una presunta agresión en contexto de violencia intrafamiliar. Alrededor de las 00 horas recibimos comunicados de Cenco para que nos trasladáramos al domicilio ubicado en Salesiano a verificar una violencia intrafamiliar. Una vez en el lugar nos entrevistamos con la víctima quien se atendió en forma individual ya se entrevistó con ella ella indicó los antecedentes que le había ocurrido ya con respecto a que habría sido agredida por su esposo, su pareja, con golpes y la habría amenazado de muerte. El hecho desencadenó en el llamado de la víctima identificada como CMC quien tomó contacto con la central telefónica de carabineros quienes concurrieron rápidamente hasta el domicilio de la víctima donde arrestaron al presunto autor de las agresiones. Este personal policial procede a hacer las diligencias y procede a la detención de la pareja de la víctima. Un procedimiento de violencia intrafamiliar es un procedimiento de los otros prioritarios ya conforme a todo lo que ha pasado a nivel nacional se le da prioridad a la violencia intrafamiliar. Una situación que lamentablemente se repite pero que cada vez es más denunciada permitiendo a la policía activar el protocolo correspondiente para evitar aumentar los índices de muerte en el contexto de violencia intrafamiliar.